Yo soy el coordinador académico del Banco Común de Comunicaciones, y cuando partimos esta rega, del año pasado, la primera cosa que hicimos hacer fue partir haciendo un pequeño focus, en el fondo investigar cómo estaban los alumnos del Banco Común de Comunicaciones que estaban implementando su estar en la universidad. Entonces, en noviembre y diciembre hicimos varias reuniones con varios grupos de estudiantes, de primer, segundo y tercer año, y, digamos, por algunas de las cosas que ellos, digamos, pensando un poco en cómo ellos estaban viendo la experiencia en la universidad, el ingreso a la universidad, pensando específicamente en cómo entraban y cómo eran sus primeros meses de estadía, digamos, en nuestra universidad. Y acá tengo algunas de las citas de las cosas que aparecían, por ejemplo, había una carencia de sentido bien profunda, en los primeros años de ramos, de distintas disciplinas, no le encontraban el sentido, esto era bien llamativo, esto era un súper buen alumno que estaba entrando segundo año, así que nunca había sacado un pilidro de biblioteca, ni siquiera sabía cómo se sacaba. Lo que venían los ramos, decía, no le dieron la relación con lo que estaba pasando en Chile, de nuevo el tema del sentido, casi no se nos hace pensar críticamente, el texto, el texto casi lo podía borrar nosotros, ¿verdad? Mucho de lo que se dice como aprendizaje bulímico, o sea, como llegaba a hacer pruebas de exclusivamente repetir, y también dicen que había muchas divisiones entre los tres. Entonces, a partir de esto, especialmente pensando con el tema, digamos, de preparar la facultad de comunicaciones, hacia ese punto que emitiera mayor inclusión, esto me empezó a dar cuenta que, a ver, que por una parte teníamos un problema en los ramos, que eso se va, que eso adquiere, en el fondo, irlo mejorando de forma lenta, pero también teníamos un problema con cómo los estudiantes estaban viviendo la experiencia universitaria, en el fondo todavía hay conocimiento de cómo experimentar la universidad, que era problemático, especialmente en el alumno, por ejemplo, de regiones, digamos, en el fondo, el tema de cómo dialogar con su entorno, con el campo, con los otros alumnos, etc., era muy complejo y efectivamente era un problema que nosotros no estábamos abordando, ¿ya? Y un poco, digamos, para responder a esto, fue que se hizo este plan. En el fondo, a partir de la información recabada, fuimos viendo las distintas áreas sensibles, entre comillas, los alumnos, como les decía, falta de sentido, poco pensamiento crítico, no entendían las articulaciones entre los ramos, digamos, cómo dialogaban, digamos, las distintas asignaturas para generar conocimiento, tenía poco conocimiento del uso de recursos, o sea, las cosas que estaban disponibles para ellos, tanto físicos como recursos en términos, digamos, de ayuda universitaria, ayuda, digamos, psicológica, etc., poco conocimiento del espacio, al profesor nos recibían como muy lejano y había muy poca valoración de los profesores académicos, que será otra cosa bien interesante. En un área profesional, como las comunicaciones, en el fondo, aquí los profesores que eran, profesionalmente muy relevantes, eran valorados por los profesores, pero los académicos, en el fondo, se veían como, ¿qué es la persona que está metida en la Iguala Torre Martí? No lo entendían, ¿ya? Esto, bueno, tiene que pasar con un cierto problema de las grupales, se hacen las grupales y los alumnos en general, bueno, no en general, pero muchas veces terminan con ganas de maturación, ¿ya? Problemas serios de exclusión, la Facultad de Comunicaciones tiene un ecosistema donde un porcentaje alto de los alumnos que provienen de colegios particulares pagados, y cuando uno los dejaba a ellos, digamos, armarse por grupo, les voy a decir un poco prácticamente incorrecto, pero se armaban por pantones, ¿ya? Había mucha ansiedad, la ansiedad, digamos, de sentir que no servían para lo que estaban haciendo, y en general, falta de herramientas para poder dialogar con el grupo. Y lo que decidimos hacer, digamos, fue hacer una especie como de plan de inducción, una especie de ejercicio de fuego que pidiera los estudiantes al llegar a la universidad. Normalmente, durante la primera semana se hacían algunas actividades, nosotros siempre estaban las actividades con el rector, además de eso había un discurso con la decano, que se traía, digamos, que se hacían una comida con los alumnos de esta casa. Eso era parte, digamos, de lo que hacían los alumnos en su primera semana de casa. Pero, conversando con la gente, digamos, de facultad, decimos hacer una especie como de gran semana de actividad, que fue un bautizo de fuego, y que les entregar herramientas para, digamos, tratar de avanzar, así que entender el sentido de lo que estaban haciendo, del plan común de la carrera de su articulación, a tratar de generar comunidad y generación entre los estudiantes, y ojalá, esperando que esto nos ayudara eventualmente a trabajar en grupo y generar redes más amplias que, no sé, por ejemplo, que las de los cabros que vienen de los mismos colegios, etcétera, que pudieran ocupar los recursos que estaban disponibles y supieran cuáles son. Y además, en el fondo, el tema del desafío, o sea, esto, esto era para la segunda parte, en el fondo, que sintieran que la universidad era un espacio de desafío. Entonces, hicimos un plan, y una vez que identificamos estos problemas, y finalmente, a principio de este año, se llevó a cabo la ejecución, el plan de instrucciones. Lo que fueron fue una serie de actividades, varias de ellas de aprendizaje activo, digamos, charlas, encuentros, y esto era articulada en base a estos cuatro grandes temas, más o menos. O sea, tratábamos de que cada día tuvieran una coherencia con algún, como gran área, que encontraran accesible respecto de cómo los estudiantes enfrentaban la universidad. El primer día tenía que ver con la ciudad, con el conocimiento del espacio, del entorno del campo y alrededor del campo, y el reconocimiento del trabajo en grupo. El segundo día tenía que ver con el conocimiento, con la investigación, los recursos para investigar, y el conocimiento del ambiente académico de los profesores. El tercer día tenía que ver con, lo puse, digamos, como los valores. En el sentido, digamos, de que la universidad es un espacio que también se comunica con, no sé, con un rol social, ¿no es cierto?, del profesional. Los estudiantes, de nuevo, en comunicaciones tendrían que ser muy pragmáticos. Entonces, si estos vecinos van a ser muy periodistas, bien, si no, lo eliminan. Y la idea era que entiendan que, digamos, que el rol que van a cumplir mañana, efectivamente, tiene un impacto social. Empezar a entender, como todos, son cuatro días. Pero ahora, en el fondo, plantar estas semillas, que el último tiene que ver con el futuro. Para darle sentido, que estuvieran viendo cómo van a ser ellos como profesionales, y qué es lo que van a ser ellos, digamos, en el futuro. Y como ejes transversales, es importante para nosotros, digamos, que hubieran muchos trabajos globales, para que se conocieran y empezaran a trabajar el grupo. Autoreflexión, que empezaran a observarse conociendo y observarse experimentando el conocimiento. Digamos, crear pensamientos críticos, que aprendieran, digamos, a elaborar sus opiniones y, de alguna forma, sentir que estas opiniones eran valiosas. Y, digamos, también para mí, en el mundo muy relativo, era el trato aprendizaje activo. Que esto no fuera, no cierto, vertical, sino que, efectivamente, las cosas provinían un poco, digamos, de los... de los... de los... de los... Un pequeño detalle, para que esto fuera replicable, llevamos como 50 guías, digamos, distintas para cada uno de los monitores, participantes. O sea, cada uno de los días estaba... bien guionizado, ¿no? Que la descacho, porque... Voy a mostrar un poco el calendario, que está un poco más adelante. Que en el fondo de esto era, o sea, partiendo la actividad, digamos, a las 9 de la mañana, terminaban a veces a las 6 de la tarde, ¿ya? Entonces eran monturas de cosas, y las probabilidades... Y esto manejando 140 a cada vez, entonces las probabilidades de que esto fuera un desastre eran... Más o menos mal, ¿ya? Ok, entonces... El primer día, el día ciudad... Les voy a contar un poquito cuáles eran las guías, ¿ya? Para que sacan una mejor idea de que... Lo primero que partía, digamos, en el fondo, con una charla, que tenía que ver con la historia de la... de... 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 de casa central, digamos, y su emplazamiento en la ciudad. O sea, como un poco... que se enamoraran del lugar donde están. Porque un problema que tenemos es que el universo de los... de nuestros estudiantes en general, como que parte en el metro de la Universidad Católica, como que termina... más o menos en el patio de comunicaciones. De repente en el patio derecho. Y no conocen el centro. O sea, otra cosa que nos llamaba la atención. No salían del mercado. Entonces... Una vez, digamos, que recibieron esta charla, después había una especie como de pequeña... como actividad de búsqueda milagrosa en la ciudad, donde se armaban distintos grupos de alumnos, ¿no? Cada grupo tenía un mapa, con distintas zonas, y en las zonas tenían que buscar cosas. Lugares más. Para sacar fotocopias, lugares donde comer, digamos, cosas que pudieran ser útiles para ellos. Lugares donde visitar, que ese otro grupo tenía que buscar... tenía que conseguir la agenda cultural del CAMP, etc. Cada uno de estos grupos, en el fondo salían, en un cierto tiempo, volvían... Al volver, digamos, al grupo, a disputar las cosas que habían encontrado. Y después seguía una segunda actividad, que era encontrar un personaje en el centro, realizar su primer trabajo como comunicador, hacer una entrevista, y después de esa entrevista tienen que crear una historia. Eh... Les voy a mostrar un pequeño video, esto parece como un autobombo, al ver si fuera usted que tiene la Facultad de Comunicaciones... para que se haga un poco la idea de cómo... para que se haga un poco la idea de cómo... de cómo era un ataque... comentar esta historia, y entre los grupos, iban diciendo cómo me encuentro... pueden... pueden encontrar el relato de esta historia. y... 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 ¿Y la cueva? ¿Qué sonido de relación con ellos? No sé si se vio, pero había los cinco profesores que se paseaban llamando a los cabros, facilitando un poco el cuento de que ellos elaboraron respecto a todas las comunidades de comunicaciones, que consiste en una serie de actividades que ven por tratar de fortalecer competencias agénicas, plantas que van desde la biología, hasta como tomar notas, como el pibesal, a actividades que tienen que ver también con la formación del grupo, como una serie de gallegas que van a tener ahora en la tarde de San Joaquín, que justamente está orientado hacia eso, y también posible una serie de charlas que son una especie de digamos, focos, de sectores de fuego, digamos, de área del conocimiento que consideramos que la sociedad va a poder que hoy. En una charla de investigación, tenía varios kilos, distintos profesores hacían charlitas digamos de 15 minutos, para después, como, comenzar discusiones sobre por qué estos temas pueden ser relevantes. Y después de esas discusiones, además, los chicos tenían que llenar una especie de fichas con cuatro preguntas, qué ideas le habían quedado de esta conversación, por qué esa idea le parecía relevante, en cómo podría aplicar esas ideas relevante en su vida cotidiana, y finalmente, en el fondo, qué pregunta, o qué temas les gustaría desarrollar y investigar más, o saber más de eso en el fondo. Entonces, aprendíamos, digamos, la charla sobre investigación, saber la actividad de aprendizaje activo de uso de la biblioteca, luego, una comunidad, digamos, de oficina abierta, todas las oficinas de todos los profesores, digamos, estuvieron abiertas durante un rato, y los cárceles mandaban a, entre todos los profesores tienen que averiguar qué es lo que enseñaban y por qué lo enseñaban, por qué están enseñando lo que enseñaban, y finalmente todos los dos se juntaban, y hacían una especie de mapa conceptual gigante, donde ellos trataban de ligar, en el fondo de las áreas de conocimiento, los distintos profesores que distintos grupos de estudiantes habían entregar. El día 3, la mañana tenía que ver un poco con los valores, había una charla sobre la responsabilidad del estudiante, digamos, y, ¿cómo se llama esto?, una gran discusión que está facilitada con un grupo de profesores sobre para qué sirve lo que están haciendo. Ese era un poco el tema. ¿Cuál es el rol social? ¿Cuál es la relevancia de lo que ustedes están estudiando? Después de esa charla también, tenían que generar, digamos, las cuatro preguntas. Y, otra parte que tenía que ver con el tema, digamos, de participación en el centro de estudiantes. O sea, el centro de estudiantes también generó una actividad donde ellos representaron, que es lo que hacían ellos como centro de estudiantes, y después, durante el almuerzo, que organizaron los cabros del centro de estudiantes. Cada uno tenía que pertenecer a una de las distintas vocalías. Entonces, ellos elegían la vocalía y, básicamente, armaban proyectos en los que podrían estar involucrados el resto de ellos. Esa tarde, además, había cuatro talleres de habilidades, que le llamamos habilidades gráficas blandas, como cosas que diagnosticamos que realmente los cabros tienen problemas entendiendo. Lo básico de cómo escribir un ensayo, cómo organizar su tiempo, un taller sobre creatividad, metodologías de la creatividad, y un taller de cómo tomar sus técnicas. Y ellos elegían. No todo pasa por los cuatro talleres, cada uno en cada uno cuando decidía en cuánto querían participar. Y, por último, el último día tiene que ver con la proyección de los estudiantes hacia el futuro. Acá tuvimos la suerte de contar con Don Francisco, digamos. Y él vino de una charla y los alumnos después, digamos, le hacían preguntas. Posterior a eso, venía un almuerzo que se hizo, digamos, con profesionales y empezados de la facultad. Y, por último, una charla sobre el futuro del campo. En el fondo, qué es lo que están pasando las comunicaciones, qué es lo que se ve, cómo las tecnologías están generando cambios de la comunicación. Y todo esto cerrado con un rito que se experimentó, digamos, en el centro de estudiantes. También, de nuevo, para tratar de generar la sensación de generación y generar unidad, que era algo que no existía. Que inventamos un rito milenario. Como todo rito. Esto tiene que ser una tradición. Bueno, este es el programa. Como pueden ver, está previamente montones de actividades. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, obviamente los resultados se van a evaluar más a largo plazo. Sí, nos juntamos por los estudiantes un poco después para recabar un poco cómo ellos habían sentido esta semana de inducción. Ellos, la verdad es que en general, estaban bastante contentos. Decían que eso sí, los habíamos reventado. que ya después de la primera semana tenían vacaciones de nuevo. No, pero ojo, que hubo algo bastante notable. Yo siento que, esto es un instinto mío no más, pero siento que los estudiantes como que entran de acuerdo a la universidad, vienen de vacaciones, están acostándose a este mundo, y en general, les cuesta este trabajo. Por el contrario, con esta generación, los profesores me dijeron que, y resulta su voluntad, que los estudiantes participaban montones, llegaban con las lecturas leídas, es decir, como primera vez que me pasan por la universidad, y que en general estaban como, digamos, porque esta semana intensa había sido una, no sé, una inyección de energías, 7000 volt, y el cliente en eso, que yo sentía que estaban más receptivos. Estaban más receptivos, más preguntones, y además más dispuestos a hacerle preguntas a los profesores cuando tenían problemas. Eso yo creo que es claro que es bien, por lo menos, es como ahí, creo que eso funciona. También decían que esto hay que ver cómo va evolucionando, pero por lo menos en ese momento, estaban muy contentos de haberse podido conocer entre ellos, y tenían la sensación de ser una generación. Y lo otro es que los grupos estaban bastante más mezclados, de lo que no me van a contestar. Además, bueno, esto es lo que decían los estudiantes, como que están sorprendidos de como tanto compromiso, porque la universidad le ha hecho este gesto de que, me parece que le importaba. Valoraron bastante los taguiles académicos, o sea, esta cosa de poder organizar su tiempo, etc. Y mucho también el tema de poder dialogar con los profesores, poder conocer un poco más fuera de la duda. Ahora, a principios del semestre, de hecho, vamos a hacer un estudio un poco más serio de efectivamente cómo, porque una cosa es qué es lo que se hace durante la primera semana y cómo están reaccionando las dos o tres semanas siguientes, pero hay que ver si esto tiene algún impacto, ¿no es cierto?, a través del tiempo. Y bueno, esto... Esto me hace estar bien, vamos, para adelante. O sea, eran otros temas que tratamos de trabajar un poco más hacia adelante, ya también, para reducir la ansiedad a que todos los programas tuvieran las reglas claras, las pequeñas áreas que dan programas. Así que, nada, eso fue el plan de introducción de la Universidad Católica. Esperamos que ella funcione. Así que, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.